Hola, vamos a realizar un masaje relajante en piscina. Una chica que trabaja, estudia, mantiene muy estresada. Este es un masaje muy gratificante que ayuda a la irrigación sanguínea, a una buena circulación, eliminación de tocinas y elimina el estrés. Empezamos en la zona lumbar de la espalda de la paciente. Vamos a hacer masaje en B, sin tocar la parte central que es la columna vertebral. Empezamos con el segundo y tercer dedo metacarpiano, o el índice del corazón. Abrimos, no tocamos la parte media que es la columna. Y vamos deslizando sobre las apófisis espinosas de la vértebra. Estando en la zona lumbar, vamos desplazando nuestros dedos. Hacia la parte dorsal o torácica. Este masaje produce un defecto relajante, elimina tocinas, mejora la circulación y reduce el estrés. Ese estrés que se da diariamente con nuestras actividades laborales, escolares. Hacemos nuestro segundo pase. A un lado de las apófisis espinosas de la vértebra. Vamos por la parte dorsal y hacia la cervical. Un poco de masaje sobre los músculos del hombro. Manguito rotador. Vamos a hacer un amasamiento. Aquí vamos a trabajar con la eminencia tenar. Golpeteo. Esto ayuda mucho a descontratular. Estos músculos de la espalda que están bastante extensionados. Y donde hay muchos puntos gatillos, que son los que reciben el dolor. Sobre todo los músculos de la espalda. Llegamos de trabajar a ambos lados. Hacemos tres pases con la eminencia tenar. Aquí en esta parte. De la mano. O machendío. Como le llamamos también. Ologiamente. Mano hueca. Mano cóncava. Temos unos tres pases. Tenemos tres pases. Esta maniobra lo hacemos con la mano así, como cóncava, en hueco. Esto nos ayuda a descontraturar mucho la musculatura de la espalda. Hacemos amasamiento. Demos a la paciente que por favor nos doble el bracito aquí para trabajar escápula. Muy bien, vamos a trabajar escápula. La escápula izquierda. La escápula se contratura mucho. Normalmente en la musculatura escapular están los romboides. El músculo romboides se produce mucho punto gatillo porque ahí es donde cargamos todas nuestras maletas tan pesadas, las actividades diarias, escolares. Como la estresamos mucho, entonces produce mucho dolor y mucho punto gatillo sobre esta parte corporal de la espalda. Estamos trabajando con el dedo a luz, borriendo todo el borde de la escápula para descontraturar. Esa musculatura, en este caso es romboides, y en la parte alta o superior, cerrato superior o posterior. Movilizamos el hombro un poquito y con el cojo nos ayudamos a bordear la musculatura de la espalda para descontraturar todos esos romboides. Movilizamos el hombro de la espalda para descontraturar todos esos romboides. Movilizamos la espalda para descontraturar todos esos romboides. Y con el codo vamos bordeando la musculatura escapular. En este caso la escápula izquierda. igualmente sin perder contacto con la paciente nos desplazamos hacia el otro lado para trabajar la escápula derecha igualmente podemos decirle a la paciente que descanse y aquí nos colabore con doblando un poco el codo derecho para trabajar esa escápula derecha que está muy tensionada empezamos a hacer un desplazamiento con el dedo a luz izquierdo y dígito presión con el tercer dedo o tercer metal carpiano vamos desplazando, vamos descontraturando ese músculo romboides que es el que más se contratura el músculo de la escápula vamos desplazando hacia el músculo cerrato superior aquí tenemos los trapecios que van en forma de triángulo igualmente como hicimos en el lado derecho nos ayudamos levantando un poco el hombro derecho y vamos a masajear con el codo sobre todo el borde de la escápula vamos a masajear con el dedo la maniobra para ayudar a descontraturar las dos escápulas, simplemente levantamos hombros, hacemos un poco presión, levantamos los hombros de la paciente y así ayudamos a descontraturar esos músculos escapulares, lo hacemos unas tres veces, pues tenemos 10 segundos, le decimos a la paciente que por favor descanse, los brazos a los lados, gracias, seguimos haciendo un masamiento sobre la musculatura del cuello, así a la clavícula, hacia los hombros, atrasamos un poco el brazo, musculatura del brazo, en este caso, deltoide medio posterior y el deltoide anterior, son músculos que hacen la presión y abeducción de la articulación del hombro, un poquito sobre el antebrazo, sobre la luz de hoy dice, vamos masajeando cada una al apagarles de los metacarpianos o los dedos de la mano derecha en este caso, para ayudar a descontraturar un poco la musculatura de la paciente. Hacemos una apertura del túnel del carpo, compresión de radio y cubitos, compresión de radio y cubitos, sobre esta musculatura extensora de la mano. y para descontratar la 99. Si nos conectamos de la paciente procedemos a trabajar la mano izquierda, Empezamos la musculatura del hombro, músculos deltoides, empujo sobre el codo, el antebrazo, músculos flexores de la mano, las falanges de cada uno de los dedos. Hacemos presiones sobre las falanges de los metacartianos o los dedos de la mano izquierda en este caso. Hacemos estiramiento de ligamentos y tendones de la mano. Vamos a hacernos pases en codo. Empezamos desde la parte lumbar y mi enterglutea, bordeando la apófisis espinosa. De la columna vertebral, el lado derecho. Volvemos y hacemos otro pase. Esto es para ayudar a descontraturar la musculatura de la espalda y evitar dolor por esos puntos gatillos que ahí alojan los músculos. Igualmente, como hemos trabajado el lado derecho, debemos trabajar el lado izquierdo. Estamos con el codo, bordeando la apófisis espinosa de las vértebras, lumbares, dorsales y cervicales de la columna vertebral. Descargamos en el hombro. Hacemos nuestro dibuto pase. Y tercer pase de codo. Sobre la parte izquierda de la columna era. Así. Vamos a hacer antebrazos. Abrimos. Y damos hacia la zona lumbar y zona cervical. Y ya está. Ayudaré a descontraturar el músculo. Están muy contraturados. Hacemos transversales o diagonales con el codo. Tres pases, igualmente hacia el otro lado. Muchas gracias por ver el vídeo, si les gustó compartidlo con familiares y amigos y no se olvide suscribirse al canal Terapéutica Salud Bienestar, visita nuestras redes sociales Terapéutica Salud Bienestar en Facebook, arroba Terapéutica Salud Bienestar en Instagram y recuerda, mantén tu cuerpo en movimiento y evita el sedentarismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!